Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Mundus Nox. En este vídeo seguiremos con el tema de la depresión, la moda del internet. Por favor, si no han visto la primera parte, vayan a la primera parte, les dejaré aquí arribita una pestañita para que den clic y vayan a la parte 1 y ya después puedan venir y entender la parte 2. La depresión, una mimetización digital. La mimetización, una palabra que han empleado escritores para describir la idea originaria de la violencia, como fue el caso de René Girard. Explica que el comportamiento tiene a ser adopciones de lo aprendido anteriormente mediante el contacto humano. Esto pretende explicar la fundación del deseo o la violencia. Una explicación más óptima para entender este concepto es sin duda el conocimiento de una acción que te da la opción de realizarla o no. Por ejemplo, en el libro Veo a Satán caer como el relámpago del autor antes mencionado René Girard explica y critica el pasaje de la Biblia donde se encuentra Jesús con sus apóstoles alrededor de una mujer adúltera que pretenden lapidar. El Hijo de Dios hace un comentario intentando salvar a la mujer. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Lo que hace este comentario no es más que el progenitor de la acción lapidación. En ese caso se cumple un ciclo mimético. Jesús lanza la primera piedra al dar la idea óptima de la lapidación. Este mismo ejemplo lo podemos vislumbrar en los linchamientos. Existen ejemplos tristes donde el odio de algunos cuantos se transforma en el odio de multitudes, aunque sea ajenos al problema. Ese se le puede conocer como rivalidad mimética. El acto de odio y violencia que se apoderan de las personas como un deseo fundador no es más que el sentimiento de una sociedad que carece de un sistema judicial y la indignación contagiosa estalla en forma de linchamiento. Explicando lo anterior, en la parte de lo mimético, actúan diferentes acciones. La pulsión que genera un deseo, un deseo que genera una acción y una acción que se traduce en un mensaje. Explicando a partir del tema que nos reúne en este ensayo y un tema expuesto en las redes sociales digitales. Como vimos en el capítulo anterior, ahora la pulsión y el deseo mimético de mejorar, estando en moda dentro de las redes, estalla en acción de imitación de los mensajes, distribuyendo la idea deprimente de los medios discursivos, desde las palabras hasta el estilo de imagen y reproducción del mismo. Este tema de la depresión junto a lo mimético explicaría una actitud que es visible en estas plataformas digitales. Es muy interesante como los usuarios, al ver la moda en su apogeo, utilizan discursos serios y los vuelven un chiste, creando expectación, publicando y compartiendo sentimientos, reproduciendo lo visto y creando una idea errónea de una emoción mal pensada y pésimamente oída. No es más que una moda, de una depresión, que todos pueden sentir, pero guardar cuando lo necesiten. Parece que Bauman, Sigmund Bauman, no se equivocó al decir sobre las relaciones de bolsillo y el amor líquido. Una modernidad donde todo tiene que ser líquido, de bolsillo, donde pueda guardar y sacar a mi conveniencia. Haciendo un apunte con Lipovetsky sobre las personas individualizadas, luchan por personalizarse y psicologizarse para después aumentar su estado narcisista y hedonista, creando un espacio constante, pero ligero. Por esa razón, creo conveniente advertir sobre una depresión pésimamente oída, convertida en moda y accesible para todos los usuarios. Ese tipo de depresión 2.0 hace que las personas lo sientan en la soledad de sus vidas digitales, un acto posmasivo, un ser único interactuando con miles, pegados a su ordenador. El internet, un escenario donde no es necesario presumir lo que no somos, donde todo tiene que ser cool y estar en orden. Sin embargo, la contraparte, la depresión y su mimetización, creando actos donde es necesario destacar la idea de tristeza y victimización, de no poder más. Contradicciones constantes como una tristeza absoluta, única, constante, pero el mensaje tan confuso como un video de TikTok, una fotografía donde se ve al usuario envuelto en lágrimas o escritos absurdos desalentadores. La acción está envueltas en rivalidades miméticas, como antes explicamos, dualidades de un punto a otro. Para concluir este apartado del tema y dar paso al siguiente, es prudente explicar cómo la depresión se ha transformado en una idea modal, alejada de la enfermedad real y con importancia de gran gravedad. Estamos hablando de un sentimiento diferente, un llamamiento de auxilio, de atención, soledad, etc., los cuales hacen que se confundan con la depresión real. La moda yace en la posibilidad del usuario en confundirse y replicar lo aprendido en las redes, reproducir lo que vio y simula sentir, haciéndose un camino infinito sobre sentir las cosas o no. Si hablamos desde la subjetividad, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no es realmente depresión lo que sienten? Nadie. Y bueno, espero que les haya gustado esta segunda parte del video de la depresión. Posiblemente haya una tercera, aún no la escribo, así que a lo mejor llevará algún tiempo, no lo sé, hay que pensar muchas cosas. Espero que les haya gustado, por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, si no, me pueden agregar en Facebook, Mundus Nox, aquí abajo también les dejaré el link para Instagram, Twitter, y déjenme qué opinan de este tema tan interesante, sus puntos de vista también me interesan, para conocer también cómo piensan ustedes sobre el tema, la depresión en el Internet. Yo sé que faltan algunos puntos que tocar, sin embargo, creo que es bastante puntual y muy objetivo el escrito. Así que bueno, espero que les haya gustado, y por favor, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están, compartir, nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo, Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!